No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. Mi querido Fernando, bienvenido a No Puedes Jugar Boxeo, y qué mejor que tengas aquí a tu junior. La verdad que, aunque no lo creas, somos amigos, pero me emociona ver a una leyenda como tú. Como tú dijiste, Dios, que la gente me quiera, y me cae que te quiero y te quiero bien. Bienvenido. Muchas gracias por esas palabras, Ernesto. Estamos aquí bien agradecidos, bien gustosos de estar aquí para los fanáticos. Estoy bien contento con mis hijos, con el trabajo que han hecho porque los dos pelean. El junior y el amado pelean el 11 de noviembre en Los Ángeles, y el general 16 aquí en Vegas. Y pues, bien gustoso, algo bien bonito que me está pasando como padre, que estoy viviendo lo que no tuvo por los ojos de mis hijos. Y pues, bien agradecido con Dios, porque se siente bien machín. ¡Qué maravilla! Hijo de Feroz, Ferocito. Fere, también sabes que te quiero mucho, y me enorgullece recibirte, porque no cabe duda que tú solito estás haciendo tu carrera. Tienes un gran apellido, pero tú estás haciendo tus números, 12, 0, 11, knockouts, y vas por más. No, sí, vamos por más. Ya sé, con la ayuda y la guianza con mi jefe, un título es muy posible. Gracias a todo el público que han apoyado la carrera de mi jefe, pero ahora es nuestro turno para pelear, para demostrar que nosotros hay Vargas para rato, ¿me entiendes? Y estamos enfocados. Ya tengo, ya el próximo sábado voy a pelear en el DAZN. Voy a hacer mi DAZN debut para yo y mi hermano al amado. Y luego la siguiente semana, el Emiliano va a pelear en el Shakur Stevenson undercard. Claro. Entonces, Dios es bueno, Dios es bueno. Estamos entrenando duro, durísimo. Y mi papá tiene el master plan. Qué maravilla. ¿Cómo hacerle para ver a tu papá y a veces ver a la leyenda? Porque cuando ves las peleas seguramente, como a todos, dices, wow, es mi papá, pero es Fernando el Feroz Vargas. ¿Cómo le das para dividir esa sensación? No, mira, a veces, este, no, yo no entiendo a veces lo que hizo mi papá en un tiempo donde era muy difícil ser campeón mundial. El más joven en la historia. A los 21 años. 21 años peleando King Kong tres, cuatro veces en el domingo si quería pleito con mi papá. Sí, sí, sí. Y, este, no, para mí es un honor tener mi jefe al lado de nosotros porque él no tuvo un padre, no tuvo, hoy es Halloween y está aquí apoyándome. Y para mí la familia es todo. Y cuando hablo de eso me emociona mucho porque ya sé que mi papá no tuvo eso, no tuvo un padre ahí con él, no más quería alguien ahí ayudándole a ir al parque con él, jugando, hablando de la vida, pero nunca tuvo eso. Y a veces hay unos momentos donde, cuando es Navidad, cuando estamos abriendo los regalos, él vive por nuestros ojos. Y es una bendición tener a mi jefe aquí y estamos listos ya para pelear la próxima semana. Feroz, qué bonitas palabras de Chabaco, porque yo creo que la gente que no conoce al Feroz Vargas, como amigo, como yo tengo la fortuna de conocerlo, no se dan cuenta que sí es un güey muy cabrón, muy mexicano. Por cierto, me dijo que desayunas, ¿qué comes que están tan fuertes? ¿Qué me dijiste? Un chico de huevos. ¿Cómo es ese? A ver, ¿cómo es? Cuatro huevos, dile. ¿Cómo es ese? Como cuatro huevos en la mañana. Ok. Cuatro huevos al mediodía. Cuatro huevos para la cena. Ok. Cuatro huevos para snack. Para snack también. Y me dice la gente, son muchos huevos. Ah, para que sepas. Pero son mexicanos, ¿no? Son abuelitas de mamá. Abuelitas, soy tu nieto. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo? ¿Qué dices? Abuelita, mi café. Yo digo siempre. Siempre cuando abuelita de café. Abuelita, mi café. Oye, antes de ir con esa frase que Dios me regaló, por cierto, güey. Cabrón, eres muy feroz, pero eres más... No, es muy amable mi papá. Pero es muy amable, güey. Exacto. ¿Cómo leas para ser tan tierno, güey? Yo te digo la verdad, feroz. Tú no te das cuenta, güey. Pero llegó tu hijo y lo acabas de ver hace rato y lo ves y se te cae la baba. ¿Tagas? Eso, qué bonito. Pues mira, como soy, porque yo soy un fiel seguidor del Señor. Amén. ¿Y qué hizo el Señor en la última cena a los doce discípulos? A ver si te lo salgo. Labó los pies. Labó los pies. Labó, exacto. Con esa humildad. Con esa humildad. Entonces, uno, yo gracias a Dios, soy quien soy porque Diosito me ayudó. Y sigo ayudando hasta este punto de esta vida y sigo siendo siervo del Señor y siempre lo voy a hacer. Y eso es algo muy, 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 muy grande para mí. Es algo que yo me acuerdo que cuando los muchachos no iban a la iglesia, los quería madriar. Y me enojaba. Pero el Señor trabajó con eso en mí. Me dijo, porque yo me daba rabia. ¿Por qué no están en la iglesia? Es porque él quiere que Dios me bendiga, que abren las puertas, pero no quiero ir, no quiero recibir. Sí, yo le digo, yo le digo, ¿quieres que el Señor te bendiga? ¿El Señor te bendiga? Y no estás allí, no vas a la iglesia, no vas a tratar de buscar su rostro, y no lo estás haciendo. Y le dije, y yo me encabronaba, y yo los quería madriar. Y gracias a Dios que el Señor trabajó con eso en mí. Pero no eres perfecto. No soy perfecto, no soy una persona perfecta, ni digo que soy, que trato de ser porque no soy. El único perfecto en este mundo es el Señor. Y pues es algo que yo les incliné a mis hijos desde muy chicos de tener la relación con el Señor. Y si se me pueden quitar, llevarse algo de mí, ya cuando yo me muera, el Señor me lleve. Que tengan, que tengan, bueno, si quieres, bueno, esos son de herencia, amigo. Siempre los vas a tener, porque vienen de tu sangre. Pero, si una cosa que se llevaran de mí, mis hijos, fuera que la relación que yo tengo con el Señor. Que saben que yo estoy en la iglesia cada fin de semana, cada domingo. Y me hinco antes de irme a dormir, antes de empezar mi día, me hinco también a pedir al Señor que me guíe y que esté conmigo. Y que cuide a mi familia. Y antes de que me dé de comer el Señor, le doy gracias. Entonces, toda la vida he sido así. Y por eso llegué a 12 años de edad, en 4 años que veré la historia de ser el más joven del boxeo amateur de Estados Unidos, de ganar un torneo de 16 años de edad. Cuando estás peleando ya con hombres desde a 32 años de edad, hasta 32 años de edad. Por eso, porque así como me hinqué, me hinco como hombre, ahorita ya de 45 años de edad, lo hice como de 12 años de edad. Y lo voy a hacer hasta que el Señor me recuegue. ¡Qué belleza! Dios está premiado porque, como dices, eres un hombre amado, muy querido por toda la gente. Y eso creo que vale oro. ¡Y eso fue! ¡Es un historia! ¡Eso fue! ¡Eso fue! Una oración que yo le pedí al Señor. Fíjate, y Dios responde. No, pero tú ya me deciste lo que yo le dije al Señor. A ver. Y dije, Diosito lindo, te pido, Señor, que un día me ayude a ser amado como mi ídolo, el gran campeón mexicano, que la gente no se me deje de arrimar, de querer sacar fotos conmigo, de pedirme autógrafos. Hasta este día. Hasta este día. Y la gente dice, no quiero molestarte, yo no soy de mí mismo, yo soy del público. Y yo les digo, yo también les he inculcado eso a mis hijos, que tienen que saber que son del público ellos, y el público es el que te hace. Si no, sin el público, ¿quién eres? Nadie. Y más la raza. Ya hablamos después de la entrevista. Eso. Le doy gracias, y para los negros, para los chinos, para todos, pero nadie va a apoyar más que los mexicanos, la raza, porque siempre apoyaban a mi jefe, unos hombres tatuados y son cholos, llorando cuando mi papá peleó contra Tito, cuando peleó contra De La Hoya. Cosas así, yo me recuerdo desde morro mirar algo, y cuando yo miré eso dije, no, mi papá es otro pedo, ¿me entiendes? Porque para poner esa emoción, un orgullo ser mexicano, yo pienso que mi papá, cada vez que se metió en el ring, siempre representó hasta más. Y en sus derrotas enseñó más la humildad y enseñó cómo somos la raza. A veces cosas pasan en la vida, a veces, hey, situaciones pasan, pero hay que levantarse, hay que seguir peleando. Y siempre mi papá con un ojo peleando, ¿me entiendes? Mi papá me ha dicho muchas palabras, pero lo que, para mí, lo que me queda conmigo para ese día, es cuando mi papá me dijo, mijo, los pantalones no, claro, lo vas a enseñar en el ring, pero más afuera del ring. Se necesita que enseñar más pantalones cuando un cabrón te ofrece un droga, cuando una mujer, cuando estás en el campamento, listándote para una pelea, hey, ven para acá, tú dile, tú dile, tú diles cuando la quieres mirar, después de la pelea. Pero tener los pantalones, hacer hombre, pagar los biles, y cosas así se quedan conmigo. Y como mi papá dijo, no es perfecto, pero siempre mi papá es fiel en lo que él hace, hace todo con su corazón. Y hasta cuando jugaba básquetbol o fútbol, se me dice, mijo, si vas a empezar algo, no, ya no quiero jugar. Quería terminar el season poquito temprano. Me dijo, no, empezaste algo, lo vas a terminar. ¿Un hombre empieza algo? Sí. Y lo acaba. No, 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 no. Si te rajaste a acabar una temporada de, vamos a decir, fútbol, te vas a rajar en la vida, amigo. No, ni madre, acá hay que acabar. Uno tiene que acabar. ¿Te rajas una vez? Si te rajas una vez, ya lo haces dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Mil, madre, claro. Se ha enseñado, se ha enseñado en el boxeo, se ha enseñado en diferentes cosas, pero usted empezó algo, lo va a acabar. Acábelo, mijo. Acábelo, cabrón. ¿Y a mí qué me enseñaron? Y fue mi jefe, en paz descanse, era muy cabrón, mi jefe nicaragüense. Él me enseñó el boxeo. Me dijo un día, a ver, cabrón, ven para acá. Lo que digas con la boca, sosténlo con los huevos. Así es. Bien, bien. Estaba bien emputado mi papá. Y sí. Me dijo, te metiste al karate, cabrón. Bueno, usted sabe que soy sexto dan. Me retiré y peleé por México. Pero me dijo, ya te metiste, cabrón. Ahora, al menos llegas a Cinta Negra. Sí. Y creo que el mexicano tiene eso, ¿no? De que huevos mexicanos, como dices. Oye, hablando de huevos mexicanos, un poquito de historia, pero bella. 21 años, cabrón. Yo le voy. No mames, figura. Kira. O sea, a ver, a ver ahí. Enséñamelo a tu cámara, güey. Esta es la tuya, mira. Aquí, aquí, esta es tuya. Kira. Hijo de la chica. El más joven de la historia. Del boxeo. El más joven. Boxeo. 154. Desde la clase de. 21 años, 5 días. Eras un niño, cabrón. Oye, platícame una anécdota con el Jory Boy Campas, que sigue peleando, güey. Viste que acaba de pelear hace poquito. ¿Quién? ¿El Jory Boy? El Jory Boy Campas acaba de pelear, rompió un récord de peleas ya muy, ya pues ya tiene años. ¿Cuántas peleas tiene ya? Puta, no. ¿Como unos? ¿Nomenta? ¿Como unos 300? Oye, sí, no mames. Pero cuando peleó contra mi papá, ¿tú con unos? ¿Cuántas? No, setenta y nueve y una. No, y además él llegó con 27 años y tú tenías 21, cabrón. A ver, una anécdota con ese cabrón, que recuerda esa pelea, una anécdota. Mira, te voy a decir lo que me dijo mi jefe. A ver, ¿qué tal? Fue, salió brujo. Ay, güey. Salió brujo mi jefe, el señor Rodolfo García. Que fue su cumpleaños y fui para estar con él. Mira. Si no, nos pasamos bien más chingos. Qué chingón. Me dijo, Fernando, mira, esta pelea. Eduardo García. Sí, Eduardo García. Hay que aclarar a la gente porque él, tu jefe, ya falleció y luego ya me platicaste esa historia. Pero don Lalo, por cierto. Sí, le llaman el grandpa. Ese es mi jefe. El vato, no fue el Javier, vato, ese güey no era mi papá, porque nunca estuvo allí. Que descanse en paz, pero pues, lo perdoné en mi corazón. Porque el perdón es para uno que está lastimado, no para el otro, no para el otro güey. Entonces, pero a ver, estabas en la de don Lalo, que le mandamos un saludo al papá de Rodolfo. Jefe, saludos y ya sabe que. ¿Qué te dijo? Ojo, 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 pero mira, te lo voy a contar. A ver, güey. Mira, Fernando. Yo le dije, jefe, nos están ofreciendo en la pelea contra el Javier Boy Campas. Dije, Fernando, esa pelea es tuya, dije. Chingón. Dije, dije. Qué chingón. Pero está cabrón este güey. Dice, Fernando, déjame decirte una cosa. Si tú boxeas y no te paras para nada con este güey, vas a hacerlo encabronar. No vas a poder, no va a poder contigo. Y te va a decir, para, cabrón. Párate aquí. Y tú vas a decir, no, soy muy inteligente. Y así lo vas a, ese cabrón no va a poder contigo. Y sabes qué más? Tú, tú puedes ganar, tú le puedes ganar, pero tienes que estar disciplinado en tu boxeo. Tú no te pares para nada. Cabrón te dice que para, ni madres. Vas a tocar tu cabeza. Y aquí, aquí está la inteligencia, cabrón. Y vas a chingarlo con golpes. Y sabes lo que, y sabes otra cosa en lo que va a pasar. Dice, brújame, dígame, 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 jefe, dígame. Se va a rajar. Dije, dije. ¿Por qué? ¿Cómo dice eso, jefe? ¿Sabes por qué? Lo digo, Fernando. Dígame, jefe, ¿por qué? Va a decir eso de Yoribu y Campas. Tienes más una perdida. Porque lo hizo una vez. En esa perdida, lo hizo una vez. Y hace uno, lo hizo una vez, hace dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ves, ya no le importa uno. Que se raje. Dije, ¿qué? Pero tú tienes que estar muy disciplinado, Fernando. Tienes que boxear, usar la inteligencia. Tienes pierna, tienes 21 años de edad. Tienes todo. Tienes pegada. Boxeo. Inteligencia. No se me pare y no se me duerma. Y lo boxeé. Y en el round siete ya no salió. No seas, don Lalo, ¿eh? Jefe, jefe, jefe. Fue brujo. Qué bárbaro, qué historia. Oye, yo digo una frase cuando narro, ¿no? Boxeo. Siempre digo que yo no sé si se me enchina el cuero o se me encora el chino, ¿no? Sí. Es que no mames las anécdotas, cabrón. Oye, este, y ahora te pregunto yo a ti, compadre. Oye, cuando lo hemos visto en las arenas, yo a veces ni lo saludo. Y no porque no te quiera, güey. Sino porque digo, no mames, la gente no para, güey. O sea, eres, salió Luis Miguel y la chingada. ¿Cuántos, qué sientes de ver ese amor a tu padre? Porque es foto tras foto y no es mamón. Siempre se toma fotos. Hay que decirte, no, no, nunca te he visto mamón. ¿Qué onda con ese cariño de tu jefe, güey? Que tú ya también traes un chingo de fans, ¿eh? Sí, por ahorita los fans me aman por mi papá. No, espérame. No, claro. Yo sé que sí es mucho, güey, pero tienes mucho carisma. Claro, claro, pero... Tienes lo tuyo. ¿De dónde lo salgo? Me abrió las puertas mi jefe, ¿me entiendes? Ok, ok. Mira, hay veces cuando fuimos a una pelea en Los Ángeles, yo pienso que peleó zurdo. El zurdo peleó, entró mi jefe, y todo el público se levantaron. ¡Oh, mames! ¡Qué parca! Como se emocionaron, como si miraron al presidente o algo así. Y cosas así, este, nunca, nunca me puedo acostumbrar, porque siempre es like, fuck, like, mi papá lo hizo. Porque tú miras peleadores, campeón mundiales, la gente no hace eso para el Floyd. Con todo respeto, aman al Floyd, claro que sí, que tiene el apoyo. No, pero le chiflan. Mira, haciendo, hablando al chile, con mi caros, le chiflan, güey. Y sale tu papá, es más, te voy a decir algo, y espero que no se enoje Oscar, No, está bien. Pero pasó algo, tú ya sabes a dónde voy, güey. Hace poquito, y ustedes saben que yo quiero mucho a Oscar Beloya, pero estaba en el mismo evento, creo que era una pelea de Canelo o Benavides Plan, no me acuerdo, pasan en la foto a tu jefe, güey. Puta, dije, se va a caer la pincha arena. Y pasó Oscar, y la vea le chiflaron. Porque venía después del pedo de Ryan, lo que quieras, güey, pero la verdad, ¿sabes a quién le pasa lo mismo que a ti mucho? Al Maromero. ¿A dónde se para el biche Maromero, vuelven locos. Pero eso, es Dios, güey. No, eso, yo te lo juro que, que yo, 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 yo la gracia del señor, yo te lo juro que, que yo le pedí al señor, yo pedí, Diosito lindo, ayúdame a ser amado, como así, como mi ídolo, gran campeón mexicano, que no puedo ni caminar, que no puedo ni comer. Yo quiero, yo quiero ese amor de ese, de mi gente así, cuando, cuando pasa, hasta este, hasta este día. Fuimos a la, a la, a la, a la, a la presentación, de, de, de Robert, de su carnicería. Ah, qué bueno. Y que la línea, alrededor de todo, la carnicería, para mi papá. Gracias. Si no va. Y, y, y abrieron su tienda, y claro, mi respeto es a la familia García, pero todos fueron para mi jefe. Es que sí está cabrón este güey. Mira, por cierto, éxitos, ni quiero Robert, la carnicería, el campeón. Claro, Te debo una visita. Vi que andaba el gallo Giovanni Santillana, varios peleadores, pero sí vi los videos, y era todo tu jefe. Ahora, te pregunto a ti. Sí. Yo, yo la verdad digo, ay güey, qué difícil ser hijo de Vargas. Porque una de dos dice, no, es que ese güey, por el apellido. Y se les olvida que los putazos, te subes a darlos tú. Entonces, te pregunto, ¿cómo, cómo entender la bendición de, de convivir con ese señor diario, güey? Pero también la chinga de cargar el apellido. Y con todo respeto para Julio Junior, que lo quiero también mucho, a Julio Junior le pesó mucho el apellido, güey. Claro. Y yo veo que tú, tus hermanos también, pero tú, tú que eres mi brother y lo sabes, ¿cómo logras decir, hago mi carrera, y que no te pese el apellido? Es porque la gente va a hablar, la gente va a hablar, si vas a ser bueno, si no eres hijo de nadie. Criticaron al Crawford, que, oh, pues, sin el accidente, a lo mejor, eso no pasaba así, pero, es indisputable. Siempre la gente, van a criticar, van a hablar. Claro. Yo realmente, Ernesto, yo me enfoco en mi trabajo. Sí. Yo corrí, yo guantié, yo, mentalmente, yo no estoy diciendo esto, pero, ya cuando es tiempo para pelear, mi papá no puede pelear por mí. ¿Lo que te dijo? Claro que se pone poquito nervioso, es mi papá. No me pongo nervioso. No me pongo nervioso, porque si yo sé lo que mis hijos, bueno, pero, 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 no, pero, yo no me pongo nervioso. Pero es diferente, porque yo soy, yo soy su hijo, también quiere que, mi hijo, pinches manos para arriba, hey, touch your temples. Hay cosas que siempre me dice, después de peleas, que hasta cuando, estoy peleando, yo hago a mi jefe, primero inteligente, cosas así. Antes que valiente, claro. Pero, yo no me enfoco en eso, la neta, bro, like, yo y mis hermanos, estamos haciendo nuestro camino, y si quieren, apoyar a la dinestía, Vargas, si se quieren echar burla, cuál dinastía, y esto que el otro, pues, está bien. Hay gente que apoyan, hay gente que aman a mi jefe, hay gente que aman a nosotros, y vamos a hacer lo más mejor posible. Yo pienso, para mí, yo no quiero, yo no trato, realmente, pelear como mi jefe, 100%. Quiero bajar la guarda, yo quiero usar los esquinas, quiero ser enojado. Mi papá me dio, me dio todo. Yo era atleta, y para mí los deportes, se vino bien fácil. Yo hago algo, pum. Pero es bueno para todo. Sí, pero siempre, cuando yo pongo en mi mente algo, lo hago. Los dos muchachos, mira, eran fútbol, pero eran fútbol americano, y si Junior y Amado no decían, tres touchdowns, ¿cómo se dice en español? Touchdown. Touchdown. Anotación. Touchdown. Touchdown. Touchdown, cada juego, no era juego. De plano. Tres, mínimo, cada uno. Pero, 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 yo vengo de, quiero ganar. Mi, 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 mi motivo es diferente, no es, yo quiero ser el más, el más mafioso, yo quiero ser el, en el tiempo, trabajó para mi papá, tenía un coraje porque no tuvo un padre, yo tengo a mi papá, para mí es más, yo quiero ser el más mejor, Fernando Junior posible, papas posible, yo sé quién soy yo, yo no trato de ser mi papá, a veces, unas veces, cuando estoy pegando al costal o algo así, o cuando me muevo, digo, oh shit, like, ni trato, pero a veces se sale porque, pues soy su hijo, es la sangre, pero lo que te, lo que, lo que te quiero decir es, cada quien, el amado sabe quién es, es, es modelo, lo decimos, el amado, el Emiliano, el malvado, el Emiliano, bien serio, ¿me entiendes? cada quien sabe quién es, y yo pienso, los hijos de leyendas, a veces no saben, o quieren, ser su papá, y eso es lo que, lo que necesitas, que comprender la gente, yo nunca voy a ser mi papá, amado, el Emiliano, aunque, le gana los retos a mi papá, o lo que sea, sea no más hay un Fernando Vargas, ¿Me entiendes? Y eso es lo que los hijos de leyendas necesitan que entender es que no eres tu padre, todos aman a tu padre, pero dale gracias a Dios que te van a apoyar mucha gente. Es la neta. Es la neta. Fíjate que, ¿sí o no? Es la verdad. Porque si yo digo, ah, pues es por yo. No, bro. No, no, es. Mira, hay un elemento que me viene ahorita. Yo siempre les digo algo, ¿eh? Y esto casi no lo digo con ahí porque no me creen. Mira, Fede, viéndote a los ojos, carnal. Yo cada que voy a hacer una entrevista, le digo a Dios, Diosito, ¿puedes hacer tú la entrevista, por favor? Oh. ¿Por qué? Y cuando narro lo mismo. Te salen las palabras. Y siempre digo, y esto lo digo a la cámara, por ti y para ti siempre, Señor, todo honor y toda gloria. Claro. Entonces, no los está entrevistando, Ernesto. Hace rato me preguntaban, oye, es que la entrevista se te da muy fácil. No, no es mi talento. Es el que se ha prestado. A José José, que luego te cuento, fui su escolta, güey. Yo lo cuidaba a José José, luego te platico. Wow. Entonces, a José José le quitaron la voz. A mí me quitan la voz y valgo madre. Pero ahí va lo bonito. Era un elemento que sí quiero poner en la mesa porque no se trata de malgastar el tiempo, pero ustedes tienen un elemento muy importante. No tuviste madre, en figura, te abandonaron a tus padres y lo que sea, pero tienes una esposa. No, sí tuve madre, pero no tuve padre. No, yo sé, pero me refiero a ese cariño, a eso como lo que tú tienes como esposa. Quiero decirte algo, tú tienes una mujer grandiosa. Claro, claro. Ahí está la señora, yo le mando un beso con mucho cariño. Pero figura, tú tienes una familia, Fernando Junior, una mamá, hay que con tu respeto, lo digo, muy chingona. ¿Ya? Platícame, por favor, lo importante que es tu esposa y tu mamá, güey. Porque la gente dice, no, el feroz no, el feroz, sin tu mujer va a ser madre. Sí, y tú, sin tu mamá, qué pedo. Déjame decirte esto. Yo conocí a mi esposa un verano de 94. Mira nomás, verano de 94. Sí, y ella no es de Oxnard. No. Ella es de Camarillo, que vienes en el Mall Park. Ok, pero ahí está, es casi lo mismo. La profesora es de 94, tú debutas en 97, ¿no? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, 96, 96, 97, ahí está, 96, sí, 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 sí. Sí, luego 97, fíjate. Entonces yo dije, y ella no es de Oxnard. Entonces, ella es de Camarillo o Mall Park. Ok, que viene siendo 30 minutos de, o menos, 15, 15, 10, 15 minutos. Por ahí por el Mall de Camarillo. Y yo fui, yo estaba con mi compadre, el Pitufo, mi compadre Smurf. Y fuimos, estábamos diciendo, íbamos al Taco de México en la Saviors. Si eres de Oxnard, ya sabes dónde estás. Estaba haciendo yo una izquierda en la Channel Islands Boulevard. Ok, entonces, voy, 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 voy a caminar, voy, no caminar, voy con, con mi carro de, de, que tiene adrólicos y tiene danes y tiene todo. Ese era un T-Bird, un T-Bird y que estaba. Y entonces. Ah, es un Thunderbird. Mi papá me dice que casi nació en el T-Bird. Casi nació, casi nació. No sé lo que quiere decir eso, pero. Casi nació en el T-Bird, pero. A ver, voy a una izquierda, una izquierda. En México tirando rostro. Entonces, sí, la veía. Y digo, hey, pitufo, mira los muchachos en los Chores Blancos. Le dije, voy, voy a, voy a, voy a pitar y voy a tirar los hidrólicos y saca su mano a ver qué, a ver qué pasa. Ok, ya, ya está. Que, que empieza a pito, pongo los hidrólicos, saca su mano. Y estaba con mi esposa, con una muchacha, una amiga, media, 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 media. Globo desinflado. Un globo desinflado. Y yo le dije, yo le dije, hey. Y yo sacé la mano, no sacó la mano el pitufo. Porque yo estaba haciendo los hidrólicos. Y luego, y luego, y luego, y luego que la gorda, la hace. No. Y le digo, no. No, a ti no, a ti no. La otra, Marta, no. Entonces, que, que, que paro. Que paro, que paro a la esquina de la Channel Islands y la Saviors. En esa esquina hay una, una gasolinera. Marta entra al baño o entra a la tienda y la muchacha, la fundiflays, la gordiflays, la gordis. La ballena. La gordis viene al carro y dice, hey, what's up? Dije. No, what's up? No, 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 no. No, no. ¿Puedo? No, no. No, no, no. Dije, puedo, puedo hablar con tu amiga, dicen. Ok, ok. Entonces, sale Marta. No, nunca, en mis 17 años de vida. No, pero dilo bien. No, no, espérate. Yo le dije, yo le dije, yo le dije. A ver, a ver. Yo le dije. ¿Cómo te llamas? Hermosa, ¿cómo te llamas? Dice, Marta, ¿son tus ojos? Porque mi esposa tenía ojos verdes. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Eres mexicana? Sí. ¿Hablas español? Sí. Yo, en ese momento, tenía una novia. Pero en mi mente, yo ya la don pie. Ahorita no voy a mi mamá. Sí, sí. Yo ya la don pie. Porque eso me reclama mi esposa. Pues ya tenías novia, cabrón. No, no. Pero yo la don pie en mi mente. Dije, OK. O sea, ya. Ya. Esa ya. Esa va a ser mía. Entonces, yo fui a la casa y le dije a mi mamá, mamá, hoy conocí a la madre de mis hijos. ¿A poco? Así es. Es mexicana, tiene ojos verdes, habla español, tiene un corpazo. ¿A poco? Vámonos. Vámonos. Y dije, ¿a poco? Va a ser la madre de mis hijos. Entonces, yo le dije a Marta, cuando la conocí, porque le dije, ¿tienes novio? Dice, no, pero tengo hermanos. ¿Y eso? ¿Eso qué? ¿Y eso qué? Pues, mis hermanos son bien, me protegen y me cuidan. ¿Y? Y entonces, yo le dije, dame tu número. Dice, yo no te puedo dar mi número, pero si quieres, dame el tuyo, yo te amo. OK, pues. Aquí está. Tres días después, o unas, no, unos cuantos, como una, casi, casi unos cinco o seis. En tres días, me marcó. Y aquí estamos. Pero, espérate, espérate. ¿Qué sentiste cuando te llamó, güey? Yo dije, ya se hizo la pinche mechaca. Esa tuna me la tengo que comer, aunque me espine el pinche... Oh, my God. Oye, brother, es que tu mamá... Yo creo que, Fernando, hablando de esa historia, qué bella, ¿eh? Fíjate, 94, tu jefe no debutaba profesional. No había ido a Atlanta, 96, donde fue... Ella fue embarazada de Junior. Ya, ya. Atlanta. Ahí hay fotos, cuando estábamos en Atlanta, ella está embarazada de Junior. ¿Tú fuiste a Atlanta? Porque yo la convencí. Vamos. Dije, quiero saber que sea la madre de mis hijos. Pero, no, no, pero estoy muy joven. ¿Cómo es que estás muy joven? Dice, pero, ¿de qué vamos a vivir? Dije, ¿qué? Soy número uno en Estados Unidos. Estoy... No, y luego le dije a mi abuela. Por ese momento... Desde ese momento... Yo le dije... Entonces, la convencí, porque me duró un buen rato para convencerla, para tener a Junior. Dice, lo que estamos haciendo ahorita, no deberíamos estar haciendo. Y porque estoy muy joven para estar haciendo lo que estoy haciendo contigo. Le dije, déjame, hiciste una cosa. Quiero que tengas la madre. Quiero que seas la madre de mis hijos. Y la convencí. Y luego dijo, mira, ya me iba a ir para pelear la Olimpiada. Y le dice, tienes que hablar con mi mamá. Porque en unos cuantos meses, porque si te vas a ir a campamento para pelear. Nadie dijo que me prometas... Le dije, tengo que ir a un torneo para pelear, para colifrar, para ir a la Olimpiada. Dice, ok, pero si me dejas así, voy a estar, voy a enseñar la panza y mi mamá se va a dar cuenta. Yo le dije, no hay pedo. Déjame llamarle a tu mamá. Dije, señora, necesito hablar con usted. ¿Qué necesitas? Necesito que venga con su esposo, porque necesito hablar con usted. Muy seriamente. Ok. ¿Qué se trata? No le puedo decir por el teléfono. Tengo que... Ay, güey. Tengo que... Tengo que hablar en persona. Ok. Vino. Yo le dije, yo me enamoré de su hija bien joven. Yo supe y sé que ella va a ser la madre de mis hijos. Y quiero que sepa que está embarazada. Y de este punto adelante es mi responsabilidad. Y de este punto adelante yo me voy a hacer cargo de mi hijo. Usted nunca va a... Yo no le voy a pedir nada a usted. Porque no necesito nada. Ya lo que yo necesitaba es mío. Es su hija. Pero desde este punto adelante es mi responsabilidad. Ya. Y a la edad de 14 años hasta ahorita no ha regresado para atrás a su casa. Qué historia tan bella y qué bonito ser un niño tan deseado. Porque tus papás... Yo los veo enamorados siempre. Y eres el fruto de ese amor. Sí. ¿Te consideras un peleador con una familia muy amorosa? Claro. En tu casa hay mucho amor. Hay mucho amor. Pero con cada familia claro que vamos a tener nuestras diferencias. Vamos a pelear. No, si no hay sal. Como dice Dios, ¿no? Sí. La sal de la vida, ¿no? Pero la cosa es que nosotros somos muy unidos y yo pienso que eso hay leyendas en el deporte que le han mandado mensaje a mi papá a Ira Feroz. Ya sé lo que existe en el deporte es grande, pero lo que realmente lo que admiro de usted y su familia es como están todos juntos. Qué bello. Y eso es lo que representa la dinastía es familia porque ¿cómo se va a sentir tener todo ese dinero y ser campeón solo? Solo vale madre. Hay que ganarlo con mi papá. Hay que ganar el título y se lo quiero dar a mi papá. Es tuyo, Pefe. Y yo a mí el Emiliano que él lo hace el Amado que él lo hace. Claro, va a ser duro es más fácil decirlo pero estamos entrenando duro, Dad. you see us working hard. Y siempre me dices eso es mi papá. Vas a llegar a donde te lleve tu disciplina. Tú vas a llevar este. Tú puedes ser más grande que yo. Yo quiero que eres más grande que yo. Tus hermanos vienen de mí. Si me cortas este dedo que me va a doler este dedo me duelen todo lo mismo. Todos. Todos. Yo quiero hacer mi historia con mis hermanos y nosotros darles los cinturones a mi papá. Le quiero comprar un Rolls Royce porque él quería siempre mi papá siempre quería eso cuando era campeón pero no lo hizo porque tuvo a nosotros. Yo quiero comprarle a mi mamá a mi papá una casa. Cosas así. claro que en el Instagram me enseño las joyas y diferentes cosas así pero hay cosas que me motivan más que el dinero. Es mi familia. Yo amo a mi papá un chingo y mi mamá mi abuelo ellos me motivan yo no tengo hijos yo no tengo hijas pero yo tengo una familia que me ama un chingo. Todo mi corazón. Pasé por algo muy difícil en mi vida y la única persona que estaban ahí por mí era mi papá mi mamá y mi abuelo y mis hermanos y ya. Y por eso estoy muy orgulloso representar a mi jefe representar a nuestra familia tengo el mismo nombre de mi jefe Fernando Vargas Junior y lo quiero representar con 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 honor. Perdón. Yo perdí a mi jefe en 86 güey y eso que le hice a tu papá como quisiera yo poder decírselo a mi jefe güey pero perdón güey pero puta madre tú sabes lo que es no tener jefe cabrón y andar como solo como perro güey y ese reconocimiento que le haces a tu papá vas a ser un gran campeón güey pero vas a ser mucho mejor ser humano güey que le hice a tu morro figura perdón que me troné güey pero es que me acordé de mi papá que no lo tengo desde 86 y yo quisiera que vieran mis éxitos y quisiera que vieran mis hijos pero te están mirando I know pero pero it's not the same you have your daddy you have your daddy tú tienes a tu papá aquí cabrón y él supe lo que es estar solo güey por eso creo que que les ha dado tanto yo nunca quiero que mis hijos sientan lo que se siente no tener papá yo nunca quiero que sientan lo que se siente no tener a su padre por su cumpleaños yo no quiero que mis hijos nunca sientan lo que se siente que te diga tu papá que te va a levantar y que te y que te deja ahí esperando sentado en la barra del vecino y nunca llega por eso soy como soy con mis hijos soy la vida por mis hijos yo la vida por mi esposa yo hago todo lo que yo soy hago por ellos y no soy culo por por llorar yo tengo los pinches huevos cualquier cabrón que se me para que me digan que soy culo a ver pendejo a ver a ver si si eres cierto a ver si tienes huevos pendejo para para decirme que soy culo porque lloro pendejo a ver amo mis hijos yo la vida por mis hijos yo no digo lo que ningún verdadero padre no hiciera por sus hijos por eso la gente por eso la gente ama a mi papá por eso es real mi papá eres real cabrón eres perdón que yo me quebré también huey pero es que no mames mira dijo tu jefe algo bien cabrón huey que te quedes esperando cuando se muere mi papá yo llegué nunca se me olvida que llegué al estacionamiento donde mi papá dejaba el carro y vi el carro y no me acordé que se había muerto mi papá y dije ahorita voy a subir a comer con él cabrón y en la vida lo volví a ver pero tú aprovecha mucho a tu jefe y quierelo aunque te regañe cabrón quierelo mucho pero quiero quiero darle la vuelta para cerrar esta charla y no porque como dijo Vargas yo también lloro pero huevos me arrastran me arrastran cabrón y si quieren cálense y si quieren cálense cabrones cálense a ver si si no si estoy echando mentiras cabrones a ver cálense mira esa grava a los mexicanos nos arrastran los huevos y yo lo digo de frente soy un defensor a ultrase a los mexicanos pero quiero quiero cerrar este podcast que para mi es una bendición yo te lo repito pero no te estoy entrevistando Ernesto Ernesto vale madre es Dios que está aquí y que nos permite ser así como brothers porque saben que son amigos para mi claro vamos a darle el giro porque vamos a a ver cosas bonitas un día tu hijo me dijo y esa entrevista trae como 600 mil vistas una entrevista que me diste me dijiste un día yo me quería le quería romper la madre al hijo de Oscar la gente la vio 600 mil y luego resultó que a lo mejor él quería una exhibición ¿por qué sentías ese? digo yo sé que ya no ya no pasa nada pero si estabas encabronado con el hijo mi padre mi padre ¿me entiendes? pienso era era su segunda derrota pero la pelea de Oscar hasta yo sabía que era grande era grande y era mucho mucho promoción ¿tú en qué año naciste? 96 ok bueno pero uno morro si mira si sabe como que es algo grande ok pero yo no entendía hasta más rato ¿verdad? si después entendiste no yo no más porque mi papá después de las peleas vas al médico para mirarte si estás bien ¿me entiendes? y acabó la pelea mi papá dije papi ¿qué mijo? ¿tienes un hijo Oscar? ¿cómo recuerda a tu papá? no sé no sé hijo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué mijo? porque papi cuando yo me pongo más grande me lo voy a putear me lo voy a chingar me lo voy a chingar y no así es es emoción porque es mi papá claro ¿me entiendes? así así es a veces así me sentí en ese tiempo pues pero mi papá me dijo mi hijo en esta vida se necesita que a enseñar ¿perder? a que perder y ganar ¿cuántos cabrones le han mandado para atrás a su casa con una derrota ¿sí? ahora le toca a su jefe dije wow wow oye ¿te acuerdas tú de ese borrito que te dijo eso? claro claro que sí papi ¿pero qué pensaste? dije pues mi papá yo le dije papi me dijo es ¿para qué llora mijo? oh ya estaba llorando yo le dije ¿por qué llora mijo? digo porque yo quería que ganara papi yo le dije papi yo también pero cuánto cabrón yo no he mandado a la casa derrotado a todos papi ok en esta vida mijo se tiene que aprender a ganar y a perder no todos el tiempo vamos a ganar hoy le tocó a su jefe perder límpiase las lágrimas no llore y me dijo papi Oscar Oscar tiene un hijo no sé mi hijo porque porque me lo quiero chingar hermanos queridos vamos a cerrar esta charla maravillosa recién el tiempo pero pero sí creo que con el tiempo hoy ves a Oscar y es tu brother hoy limaron las perezas sé que te quiere mucho que te respeta y tú tienes foto con su hijo creo ¿no? sí era amigo es amigo de él sí es amigo de nosotros yo no tengo ningún problema con hacer lo que tengo lo que lo que fue la pelea es la pelea y afuera del ring somos amigos no hay pedo chingón ¿qué es lo que más extrañas de figura de las luces de todas bueno todavía están las luces están las luces pero me refiero a ese cuando ya ibas caminando yo 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 lo que me para mí que todo el mundo estaba gritando mi nombre y eso es lo más que uno extraña yo pienso porque mi papá no le enseñaron el amor el público le mira mira me sintió una cosa un amor diferente mira yo no tuve el amor de mi padre y no tuve el amor de mi mamá no que no me quiso no me quería pero ella no fue una persona amorosa yo la trataba de abrazar y besar y decía hace para me hace despeinar me hace despeinar y uno cuando está morro yo ya tenía mis huevos bien puestos porque me pegó el orgullo bien machín dije de allí nunca más nunca más la voy a la voy a agarrar la voy a tratar de besar porque lo que me dijo entonces uno crece así con ese con esa mentalidad con esa mentalidad y yo no tuve el amor de mi mamá así no lo tuve de mi papá porque no fue una persona presente pero lo tengo del público y eso para mí hasta este día es algo tan hermoso que toda la vida le voy a agradecer al Señor por darme eso porque yo lo pedí es oración concedida del Señor y eso para mí nunca voy a parar de ser servio del Señor por eso no nomás porque porque también me liberó del alcoholismo me liberó de de orinar galones libras de de orines cada noche puedo decir muchas más cosas pero eso para mí es lo más bonito que el Señor me ha concedido que la gente me quiere como me quiere y a ustedes les agradezco porque me quieren así gracias al público que dices tú para ir cerrando mi querido Fer de tu parte que que es lo más bonito de ser mexicano y además ser boxeador pero sobre todo fíjate ser ser mexicano ser boxeador y ser Vargas qué combinación qué bonito es un combinación es uno dos tres dos tienes muchas cosas bonitas sí le doy gracias al público a la raza a todos a todos hasta los puertorriqueños hasta los los de Guatemala los morenos todos todos los los morenos los negros todos apoyan y aman a mi papá hasta los buenos Fernando we love you y es porque mi papá dejó todo muchas gracias por el apoyo este pero la próxima semana el sábado el 11 de noviembre no se pierde nuestra pelea nuestro debut en el The Zone yo y Amado y luego la siguiente semana Emiliano Vargas va a pelear en el en la cartelera del Shakur Stevenson aquí el Timo Borina ahí vamos poco a poco Ernesto bendito a Dios bendito a Dios yo quiero rogarte porque esa no me la va a perdonar la gente que me regales una anécdota con Mayorga porque yo creo ya para cerrar esa creo que le hace falta un Mayorga al boxeo el wey estaba loco pero sabes que se la rifó con los más cabrones también el mayor verdad que sí él tenía huevos tenía su estilo y huevos que le arrastraban también claro mi papá les dije mi papá era nicaragüense pero tú hablabas tú te creías con gente mexicana escállate wey porque hablas porque sos mexicano no soy mexicano wey espérate ahí te va wey historia de amor mi papá no tenía un peso era una familia bien pobre en un pueblo que se llama Chinandega entonces pero era un wey muy estudioso él iba al cine como podía y veía películas y aprendió inglés de niño siempre quiso estudiar conclusión pide un préstamo para un millonario en su pueblo dice que yo quiero estudiar entonces ya se va a Guadalajara le dan dinero para estudiar conoce a mi mamá dijo esta va a ser la madre igualmente exacto igualito se casan y entonces se van a vivir a la Ciudad de México donde yo nazco por la historia rápido mi jefe termina la universidad se recibe la chingada y regresa a Nicaragua a decirle al que le prestó oye quiero ver cómo te empiezo a pagar ya me recibí me dice no cabrón te recibiste con honores a mí ya me pagaste wey no le cobraron lo que le apoyaron pero por eso digo mi papá nació en Nicaragua yo nací en México yo soy completamente mexicano claro que a ver conocí a Luis Arguello a Rosendo Álvarez entonces porque fui muchas veces por parte de mi papá no pero lo mío más de la Ciudad de México y Guadalajara por eso te digo también hay mucho público boxístico en Nicaragua que me regales una con el mayor el pinche loco fumaba y la chingada regalame una anécdota con ese cabrón pero cómo dices de qué algo anecdótico porque fue una pelea que se tiraban pues bueno pues bueno déjame decirte una cosa yo supe yo supe yo para mí yo sé yo antes de que boxeaba yo era un peleador callejero entonces uno sabe cuando un cabrón va a hacer una chingadera o va a tratar de jugarte cochino o hacerte una cosa que va 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 a poder usar una maña y hacerte una pendejada entonces porque yo cienes de peleas de amateur digo de de la calle callejero cada vez tocaba en la puerta para para pelear conmigo en mi casa comiéndome una sopa buena y luego ahorita veo el sopa caliente todavía toda la sopa estaba caliente cuando regresaba no hay pedo entonces yo supe que en la conferencia de prensa que si yo me poniera así todo acá todo pendejote así y el mato y el mato y el mato entonces para mí yo aquí dije no este wey yo ya sé ya lo estoy ya lo estoy ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo el wey y empezamos pues voy a hacer esto voy a hacer lo otro y aquí pero aquí está hablando y está rimando un poco y por eso me hice me hice un lado y me quito los lentes porque yo sabía que si se iba a mirar más gacho si me me pegaran la cara los lentes todos vuelan y la gente se iba a poner así va y entonces yo me pongo así y ese mato y yo me voy para atrás pum y que me paro y pum y que lo levanto y que le agarran la chamara de mi papá y bajarlo por favor te estoy diciendo que yo era un peleador que era un entrenador que me vas a hacer esa pendejada de ponerme mi chaleco mi chaleco arriba de mí y lo dejé salir y pum pum y luego en el video está todo el ojo pinche mayor y eso es lo que pasó eso pasó pero pero eso me ayuda a mí porque hay peleadores así que ese wey trucha porque mañoso o este wey nomás quiere entrar en tu mente vas a hacer exactamente lo que es el plan para este wey deja que habla deja que dice eso de tu mamá de tu hermana de tus de tus hermanos que eres hijo de papi porque va a venir todo eso y eso me ayuda a mí ah ok ok no hay que no perder la cabeza perder la cabeza no dejar que se te meta a ti no porque luego vas a tirar la pelea en tus emociones pero así es ese ese mayorga muy mañoso oye pues al cabrón que le tocó recientemente allá en Miliano en Phoenix si ponte su pinche madre no 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 y luego que el Emi ándale wey levántate cabrón levántate wey levántate wey el Emiliano bien tranquilo bien callado bien callado él es el Luis el Emiliano del boxeo bien serio es bien serio él es muy diferente a mis otros dos muchachos pero en ese momento ahí enseñó ese cabrón como se dice lo mereció lo que le pasó no se merecía si si se pasó de lanza porque se pasó a ti te dijo wey que tenías miedo no lo conozco tenías miedo por eso no 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 fue miedo wey fue que no te aprobó la comisión wey ándale para pelear con nosotros entonces él porque lo contratamos para pelear con él y el wey ok ya se hizo la pelea entonces la comisión no lo aprobó porque no le gustó no le gustó el récord de ellos entonces él pensó que nosotros nos 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 rajamos estas pendejos esa palabra tenía miedo cual miedo wey esa palabra que quiere decir esa palabra no la conocemos nosotros wey que es eso y así pasó muy bien pues nada hay que recordar que el 11 de noviembre con Marv Nations correcto Amado pero está en The Zone en The Zone en The Debut en The Zone en The Debut en The Zone ahí lo vas a tener en tu iPhone en tu Android lo puedes cargar el app boom The Zone D-A-Z-N y vámonos Recio y vámonos Recio 12-0-11 knockouts wey vas muy bien el Amado 9-0-4 knockouts el Emiliano pelea también el 16 de noviembre en la de Shakur sí cuidado contra De Los Santos que le pueden ganar a Shakur creo cuidado aguas y también ¿sabes quién pelea? Navarrete con Conceizao claro puta ya están las carteleras grandos si es de que yo creo que sin duda hay que estar pendientes saben que los quiero mucho ¡Suscríbete al canal!